Esta petición de una lista de trabajadores es sólo un síntoma de la línea que Vox pretende imponer en materia de violencia de género, uno de los pilares fundamentales de este partido. Recordemos algunos de los mensajes más repetidos por sus líderes sobre este asunto. Lo que proponemos es la sustitución de la ley por una ley contra la violencia intrafamiliar. Lo que queremos es que se entienda que hay que combatir la violencia en toda su extensión. Da igual, de verdad, créame, da igual si la violencia es contra una mujer, contra un hombre, contra una pareja heterosexual, homosexual. Que además es una ley que nos hace a hombres y mujeres desiguales. Yo pensé que todos los españoles éramos iguales ante la ley. Resulta que ahora las mujeres tenemos privilegios. Con la excusa de combatir la violencia contra la mujer, se ha convertido al hombre directamente en culpable. ¿Quiénes son los autores de los asesinatos de mujeres este año? ¿Cuál es su procedencia? ¿De qué nacionalidad son? Porque igual, más que con el ADN de la masculinidad, tiene también que ver con algunos problemas culturales, con una parte de la inmigración. ¿Es igual la violencia contra los hombres que contra las mujeres? ¿Las mujeres son unas privilegiadas ante la justicia? ¿Hay mayoría de inmigrantes entre los asesinos machistas? Sandra Sabates, vamos a ver, yo estoy aquí como Díaz Ayuso en el PP para hacer los chistes. Así que por favor, encárgate tú de responder con datos contrastados. Pues a ver, no, no es igual la violencia que se ejerce contra la mujer que contra el hombre, porque según las estadísticas del Ministerio del Interior, en cinco años en nuestro país ha habido 259 sentencias por asesinatos de mujeres frente a 47 por asesinatos de hombres a manos de sus parejas o exparejas, que no siempre eran mujeres. Por tanto, no es la ley la que es desigual, es la realidad. La ley no privilegia a las mujeres, las protege. Y por último, no, los asesinos machistas no son mayoritariamente inmigrantes, como insinúa Santiago Abascal. Las estadísticas del año pasado señalan que más del 60% de los asesinatos los cometieron españoles. Muy bien, Sandra, contundente y precisa, pero te has dejado un dato muy relevante en este asunto. Las estadísticas demuestran que el 93% de los datos que dan en Vox son falsos, el 6% son medias verdades y el 1% pues se basa fielmente en la realidad. Eso sí, una realidad paralela de una galaxia muy, muy lejana en el espacio-tiempo, sobre todo en el tiempo.